Si Llegó a copiar la vaina Ahí viene, ahí viene Lanzo caja ya Dispara aquí Coño, lancé caja, mano mala mía, me he pegado Me he disparado Me he reído, me he reído, me he reído, escóndete, escóndete Dale, quédate ahí Aquí está Hay uno arriba, sí, ese Aquí están ¿Dónde abajo? Aquí Porque se comieron un... Abatido 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 Abatido, abatido Ok, tenemos uno aquí al frente Uno cayendo Dos en una misma carpa Abatido el otro Abatiste el de ahí? En el beta, ¿no? Sí Abatido uno Abatido otro Equipo ni mi lado, ánimo Medio, 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 cuidado, cuidado Abatido Uy, por aquí tenemos tres Aguanta, aguanta Bájate, bájate Uy, mano, aquí está, aquí, 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 aquí No, 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 no Bueno, 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 bueno ¿Vive? No, negativo Me puedes comprar allá afuera, pero no sé si te da chance, mano No, no, tranqui, tranqui No, 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 si no Ah, bueno, dale, vay Borre Borre Llegas No, no importa, no importa Uy, ya no Pero crees que si me da chance de reír, vete No, 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 no Ni cagando, vete Ay, coño, yo llegando aquí, vete Vete pa' este Este te... Ah, no, pa' ver Coño, y creo que tampoco llego yo, weón Ah, no importa, lo intentamos, lo intentamos Estuvo buena esta, marico, y fuimos solo dos Ay, sí, la zona